Sí, somos de aquí, de un pueblo, de Parla. ¿Y han venido a pasar aquí el día a ver el Prado y demás? Hemos venido a ver la hispanidad y luego ya hemos pasado aquí al museo hoy. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido la jornada? Cuéntanos un poquito. Fabulosa, sí, tienen que ser todos los días. ¿Y ya van a algún sitio más o ya van...? Ahora tenemos que irnos a casa, que tenemos el perrillo allí solo y hay que sacarle también. Pues nada, ¿y de aquí algún cuadro, alguna exposición en especial? No, me he visto, la verdad es que me he visto a Velázquez, a Goya y la verdad es que bastante bien. No, en concreto ninguno en especial, sino a pasar el día y a verlo un ratillo. Perfecto, muchísimas gracias. A vosotros. Tenemos muchísimo gusto de estar acá en el día de nuestra raza, en el día de la raza. Y es un día que honra a América por la presencia de España y por todo lo que los españoles hicieron en América. ¿Y han podido ver el desfile o han... No, no, vimos el desfile aéreo nada más. Pero lo que nos ha parecido magnífico es que diecen los museos, son libres hoy día. Para que todo el mundo pueda ver la maravilla de lo que tienen. Es una cosa fantástica. ¿Y cuántos días llevan en Madrid? ¿Cuántos días se van a quedar? Un mes. Bueno, no, en total en España un mes, sí, pero nos vamos mañana ya. ¿Ya mañana parten? Sí, parten, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que vayan muy bien, gracias. Hasta luego. Sí, vivimos aquí en Madrid. Bueno, no somos de Madrid, pero vivimos en Madrid. ¿Y hoy qué plan lleváis más o menos? Bueno, pues hemos salido a dar una vuelta aprovechando que hacía buena temperatura y no hemos enterado que está abierto el Museo del Prado y hemos aprovechado para entrar, para ver así las obras más famosas. Para ver las meninas, ver el juego de Tiziano, del Greco, de Goya y demás. ¿Y hay mucha gente, no? Por lo que vemos. Bueno, creo que no hay tanta gente, porque yo hay días que la cola de entrada la veo mucho más atrás. Hoy he hecho una cola bastante rápida. Hay bullicio, pero yo creo que otros días habrá más gente que hoy. ¿Y ahora qué plan tenéis? ¿Comer? Ahora vamos a comer fuera, sí. ¿Y ya para mañana volver al trabajo? Ya mañana hay que trabajar, sí. Pues nada, genial. Muchísimas gracias. Nada, venga.